Mi nombre es Yuliana Isagre, tengo 22 años, pertenezco a la Facultad de Arturoficiencia, el estudio de Educación Física, el Departamento de la Ciencia y el Departamento de la Ciencia. ¿Qué representa? Representar los colegios de 2015. Es colegio de inclusión, es especializada, es un colegio de interés, y para que sea un honor y orgullo poder representarla y llevarla en la Ciencia y el Departamento de la Ciencia. Es un sueño hecho realidad, lo que antes habría siempre es colegio. ¡Gracias!